comisario de la décima Renzo Fortunati. Comisario, ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido a Signos. Hola, ¿Qué tal? Buen día, José, buen día a toda la audiencia. Comisario, primero que nada, lo llevo a unas, este, obviamente, dirigencia, allanamiento que se hicieron ayer en la vecina localidad de Sierra Grande y Playas Dorada, porque fue justo cuando usted estaba a cargo de las dos comisarías, ¿No? Tanto la veintinueve como la comisaría décima. Coméntenos un poquito el trabajo que se realizó en la vecina localidad. Sí, bueno, eh, en circunstancia que estaba a cargo de la comisaría veintinueve de las rutas, un hecho en calle de Cóndor, eh, en donde, bueno, eh, autores ignorados, eh, se trajeron varios elementos, eh, prácticamente desvalijaron una casa, en donde había, bueno, heladera, eh, lavarropa, sommier, bueno, un montón de, de mobiliario que estaba dentro de, 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 de esas, de ese, de ese complejo, más que nada, bueno, son como tres, tres departamentos. Y, y bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar, eh, con el, con todo lo que teníamos en la cámara del nueve once, y sumado a algunas, algunas, algunos testimonios que ahora pudimos recolectar del lugar, eh, nos llevaban a, a la vecina localidad de Sierra Grande, y bueno, que el día de ayer culminó con, con, con allanamientos positivos, en donde se recuperó prácticamente el setenta por ciento de las cosas, eh, esta cuestión sigue su, 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 su trayecto investigativo, porque todavía no está concluido. Claro. Eh, es por eso que muchos detalles no puedo dar al respecto. Sí, está bien. Sí, que estamos trabajando en el caso, y que el setenta por ciento de los elementos fueron recuperados. Eh. Eh, también este comisario, un automóvil que estaba parado fuera de la casa acá, en el barrio en Sánchez Sur, este, este, aparentemente lo que nos dijeron los vecinos, ¿no? Eh, se lo había dejado con la llave puesta, y también se lo sustrajeron. Coméntenos un poquito, porque sabemos que se ha hecho un operativo ante todo esto de búsqueda, ¿no? Sí, sí, hace cinco días atrás, o cuatro aproximadamente, tuvimos la sustracción de un vehículo Corsa, eh, que había dejado, bueno, había quedado estacionado en la vía pública, porque, bueno, primero estaba estacionado dentro de la vivienda, lo tuvieron que sacar, y, y ellos, la familia acostumbra dejarlo, eh, con la llave puesta, porque, bueno, generalmente se da esta cuestión de volver a entrarlo al garaje, sacarlo, porque hay dos vehículos que entran y salen, por ende, siempre queda a mano la llave como para hacerlo, que es cuestión que a partir de ahora seguramente lo cambiarán la modalidad de, de sacado del vehículo y eso, pero, bueno, tuvimos ese, ese suceso, eh, se realizaron tareas, eh, bueno, recorridas convencionales por, por distintos lugares de San Antonio, eh, no pudiendo dar hasta el momento con el vehículo, eh, para eso también está, se le dio aviso a la brigada de investigaciones para que empiece la tarea investigativa el día, el mismo día del hecho, también se le dio aviso a las unidades aledañas de la zona. Sí, porque hay uno, hay un operativo ese rojo ante todo esto, ¿no? Que siempre lo hemos charlado con usted, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que muchas veces, entre, entre, que se da cuenta el, el damnificado que puede haber pasado varios minutos, claro. Más el trámite que lleva, en fin, la, la, el escrito en sí, eh, bueno, pueden pasar, se puede, puede llegar a una hora, hora y media. Sí, sí, sí. Eh, en este caso, básicamente, en este caso puntual, y que, bueno, eso, por ahí, nos juega en contra. Pero, bueno, estamos trabajando en eso, espero tener resultados en los próximos días, así que, eh, también, obviamente, eh, eh, de alguna manera, de alguna manera, esperando que la brigada de investigaciones haga su trabajo en, en esa parte, a nosotros nos toca la tarea provincial y de búsqueda, así que, bueno, estamos con, con el sistema, nosotros acá en San Antonio, hemos recorrido todo, me queda, eh, el sector de las frutas, está avisado obviamente desde el día, están recorriendo también, y, bueno, hasta ahora no hemos tenido resultados, pero, bueno, eh, también está avisado, obviamente, hemos avisado a la red, eh, provincial, así que, bueno, todas las unidades están, están sabiendo sobre la, de la extracción de este distrito. Comisario, también se, en el día de ayer se le hace una infracción a un automóvil, y se encuentran con un pedido de, de, de captura a una persona, ¿esto es así? Sí, esto fue hace dos días. Ah, perdón. Sí, hace dos días fue, ocurrió ahí en cercanía del Estatamento de Tránsito, advierten sobre la, una persona que había tenido una, un problema mecánico en el vehículo, y bueno, se acerca al personal de tránsito que fue alertado, y con todo, en que sí, que el vehículo tenía un pedido, una provisión de circular, así que se hicieron las, los trámites administrativos de rigor, y, y el conductor, o el propietario del vehículo tenía una orden de captura, así que es por eso que se, es aprendido y trajado a esta comisaría donde se hicieron las diligencias. Esta persona, oriunda, ¿de dónde era comisario? Sí, oriunda de acá, de la localidad. De la localidad. ¿Algo más que haya pasado en las últimas horas? No, 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 nada, nada que. Nada de relevancia. No recuerdo ahora, sí, alguna otra denuncia siempre tenemos, pero, que son menores por hoy, pero bueno, en este momento no recuerdo. Bueno, muchas veces lo hemos charlado con usted y le decimos tener cuidado, como por ejemplo, pasó esta, que somos muy confianzudos, ¿no? Porque es que esta persona que deja la llave en el auto, cuando vos salís y dejás la puerta y no la cerrás porque te fuiste a la casa del vecino, cuando dejás la ventana abierta, ¿sí? Que da la parte de atrás. Tener, ser un poco más cuidadoso hoy por hoy, ¿no, comisario? Sí, yo creo que sí. Por ahí la gente se confía, porque sabemos que estamos en San Antonio, que por ahí todos nos conocemos, pero bueno, las cuestiones empiezan a cambiar y hay que tomar recaudo en cada uno de los casos, ya sea en la vivienda, en los vehículos, bueno, hay que tener cuidado con eso. Así que, y eso aprovecha los oportunistas, ¿sí? Así que, dada la circunstancia, aprovechan esta situación y ya sean de elementos o de valores que tienen la gente en su propiedad o bien, como en este caso, en el vehículo. Le hago una consulta porque sé que lo hemos charlado varias veces y lo siguen haciendo, seguramente que sí, para contarle también a la gente, ¿no? Que ustedes sigan haciendo un seguimiento de personas que ven que no son de acá, este, para, este, cuando son personas que llegaron para saber qué vienen a hacer a nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos facultados por el artículo once de la ley orgánica policial, así que, bueno, eso, siempre estamos atentos a eso, así que estamos facultados por identificar a cualquier persona y saber sus medios de vida, así que, bueno, eso es una de las facultades que tiene policía. Comisario, le agradezco muchísimo porque se está ocupado y nos atiende siempre, ¿sí? Que tenga buen día. Ahí estaba el comisario Renzo Fortunati de la décima charlando con nosotros aquí en FM Signos 88 5 de tu dial.